Atraparon a quien creen sería el hacker más buscado del país. Se trata de un joven de tan solo 22 años. Tenía que estar con arresto domiciliario. Sin embargo, estaba activando aparentemente de nuevo en la zona del Mercado 4 porque se estima que allí se reducen los teléfonos celulares que son robados a diario. Muchos teléfonos que suman unos 6.000 teléfonos al año en Paraguay. Él vio los robados. Sí, de hecho lo detuvieron en inmediaciones de Mercado 4. Él tenía que tener arresto domiciliario por un hecho justamente de robo de celulares. Pero para hablar de este detenido de 22 años hay que hablar de las cifras que por primera vez al menos la policía da a conocer con relación a la estimación que se produciría en cuanto a robos de celulares en el país por año. Y lo decías vos, 6.000 móviles que dejarían para estos grupos de crímenes organizados 4.500 millones de guaraníes como mínimo. De una estructura que tiene a los motochorros como el primer eslabón, que son los que comercializan luego a los reducidores para que después lo entreguen a los que acondicionan el teléfono para volver a ponerlos a la venta. Y allí entra este hombre que es el que logra desbloquear incluso aquellos teléfonos con alta seguridad, de alta gama, para ponerlos nuevamente a la venta. Él tiene 22 años. Se llama Elías Abel Ortiz Infram. Denominado por la policía el hacker más buscado del país. Y finalmente cayó en las redes de la policía. De hecho, lo buscaban desde el 9 de marzo cuando habían encontrado una especie de laboratorio de teléfonos de alta gama. Habían encontrado alrededor de 300 placas y un sinnúmero de piezas justamente para acondicionar estos celulares. Hablaba el comisario Hugo Díaz justamente sobre este tema. Es joven, es muy inteligente, muy habilidoso con lo que es todo sistema informático, principalmente con las notebooks. Realiza las conexiones de los celulares con este equipo informático. Y bueno, procede a realizar tanto el desbloqueo del celular en sí y luego el bloqueo nuevamente de las señales, principalmente del GPS, que pueda brindar respecto a la ubicación del equipo de alta gama siempre. Se refiere a celulares de marcas muy famosas y de última generación. Y él procede a bloquear y a desbloquear y también a sacar de circulación estos aparatos respecto al seguimiento que se le puede hacer a estos equipos a través de las señales. Y luego procede a realizar la venta correspondiente.